Que no era así, le pareció. No amarilla como crema. Más pegajosa que la crema. Pegajosa, pastosa. Se pega por la ropa, cruza la boca de los gabanes, pasa los borseguíes, pringa las medias. Entre los dedos, fría, se la siente después. Imaginaba la nieve blanca, liviana, bajando en línea recta hacia el suelo y apoyándose luego sobre el suelo hasta taparlo con un manto blanco de nieve. Pero esa nieve ahí, amarilla, no caía. Corría horizontal por el viento, se pegaba las cosas, se arrastraba después por el suelo y entre los pastos para chupar el polvillo de la tierra. Se hacía marrón, se volvía barro. Y a eso llamaba nieve cuando decían que los accesos tenían nieve. Nieve, barro pesado, helado, frío y pegajoso. Así comienza la novela de Rodolfo Fogwill, sobre la que hablaremos, entre otras cosas, hoy aquí en El Último Lector. Nuestro invitado de hoy es el doctor Fernando Herrera, la última vez que hablé con él, no era doctor, que terminó su doctorado en literatura mexicana. Hizo su tesis sobre la novela corta del siglo XXI. Corrígeme, si me equivoco. No, así, tal cual. También hizo su tesis de maestría acerca de la fotografía de Juan Rulfo. ¿Correcto? Sí. Y que también acaba de terminar una novela corta que se llama Negativos de una Rolayflex. Y esta novela no está disponible todavía, pero ¿cómo lo puede encontrar la gente, Fernando? ¿Quién sabe si vaya a estar algún día? Este, pero me la pueden pedir si les interesa, me la pueden, me pueden escribir. Pedro va a compartir mis redes sociales y mi blog, entonces si les interesa, me la pueden pedir y con mucho gusto. Bueno, el blog de Fernando es fernandoherrerablog.wordpress.com y en redes sociales, arroba ferherrera con cuatro A's al final, Herrera A. Exacto, en Instagram estoy así. Y toda esa información igual va a haber notas al final del episodio. Para la gente que nos escucha en podcast, también hay una versión en YouTube con video para que puedan ver estas lindas caras. La gente que nos ve en video, hay una versión en podcast para que dejen de ver estas horribles caras. Como prefieran. Y tal vez lo más importante sobre Fernando Herrera, cofundador del ahora mítico Club del Pitón. Ya me acuerdo, Javi. Wow. Que fue como nos conocimos. Sí. Buenos tiempos. Bueno, de hecho no nos conocimos ahí. Lo formamos porque nos conocimos y vimos que había que hacer cosas juntos. Exacto, que de hecho, pues sí, empezó ahí, que fue como en el 2008 a lo mejor, o 2009. Ya hace 11 años, la primera década de la fundación del Club del Pitón. Sí, sí, sí. 2008. Que era, bueno, que creo que guarda un poco la misma idea de lo que quiero hacer hoy. El chiste, me imagino que si alguien está escuchando este podcast es porque entiende ese tipo de chiste, en referencia al famoso Club de la Serpiente de Rayuela, pero con una irreverencia, no sé, que nos caracteriza un poco. porque este es un podcast de vulgarización y enos aquí, seres vulgares. Pero un poco la misma idea, ¿no? El hecho de disfrutar la literatura y en serio pasar un buen momento con ella no implica andar de corbata y traje. De hecho, esto es un poco una broma al respecto. Perfecto. Entonces, bueno, directo, vamos al grano. Fernando, ¿cuál fue el último libro que terminaste de leer? La verdad, no me acuerdo. O sea, creo que el último libro que leí en realidad debió haber sido algo de crítica literaria. Pero el último que me acuerdo que releí como más de ficción es un libro de Rodolfo Enrique Foguil, es un argentino, que escribió una obra que se llama Los Pichiciegos, que es una novela que habla sobre un grupo de la milicia de Argentina que estaba peleando en ese entonces contra los ingleses por el territorio de las Malvinas. Y ellos, bueno, uno de los generales, me parece que es uno de los generales de esa división, que es una división chiquita de, no me acuerdo si como 10 soldados, más o menos, 15 soldados. Dice como, de güey, esta guerra es una pendejada pelearla, es una guerra perdida. A la verga, vámonos al cerro a esconder en lo que se acaba este desmadre. Entonces, ellos, hay un animal que allá en Argentina se le conoce como el pichiciego, que es parecido a un topo, que se mete, pero que deja la cola fuera. Entonces, regularmente, como los extraen de la tierra, es jalándolos de la cola hacia arriba. Entonces, estos güeyes empiezan a vivir, empiezan a acabar, ¿no? Este general pone a todos, a todos sus soldados a acabar. Órale, cabrones, acabar en lo que se acaba la guerra. La neta, yo no voy a pelear. Vamos a valer verga, nos van a matar a todos. Mejor hay que escondernos de los ingleses. Entonces, estos güeyes empiezan a escarbar para refugiarse en el cerro, no me acuerdo en qué cerro, ahí, pues, altísimo. Incluso creo que venden información allá los ingleses sobre la estrategia militar de la milicia argentina. Y de eso se trata, de cómo sobreviven en estos túneles bajo tierra para sobrevivir a una guerra que ellos no querían pelear, en realidad. Entonces, mantienen la estructura militar, sigue habiendo un jefe y tienen que seguir órdenes, aunque no hay... Sí, es un poco tirano, es un poco hijo de puta, la verdad. Porque el güey, o sea, dice, sí los obliga, o sea, sí los obliga como a... Como de que hay... Creo que hay un güey como que sí quiere pelear y así, a la verga. No, nadie va a pelear. Pónganse a acabar. Entonces, empiezan... Creo que la manera en la que comparten información... Creo que los ingleses, este... Comparten... Bueno, más bien ellos les comparten información a los ingleses a cambio como de latas de comida y cosas así. Luego pasan cosas muy graciosas como que alguien se echa un pedo adentro de las cuevas y apesta todo el túnel y cosas así. O sea, tiene momentos muy ácidos e irónicos. Pues la novela está muy interesante. Es una novela, la verdad, es una novela bastante vieja. Es una novela que él escribió... Ahora les digo, él es del 41. Y fue contemporáneo de César Aira y Ricardo Piglia, como dentro de los más conocidos. Bueno, tú has leído bien a Piglia, ¿no? A Piglia sí, pero nunca había escuchado este. Sí, este güey es contemporáneo de Piglia. De hecho, creo que eran hasta amigos. ¿Rodolfo Falkwil? Falkwil, ajá, Falkwil. Esta novela, si no me equivoco, es una novela que fue publicada por primera vez en el 83. Y la publicó recientemente, bueno, recientemente, no tan recientemente, pero hace unos años la publicó Periférica, una, pues, este librito, si lo ven por aquí. Ahí está. Ahí está. Es una novela bastante bien impresa, muy bonita. Ajá, y está muy buena, se las recomiendo. Bueno, además, es una novela de doscientas y tantas páginas, doscientas veinte más o menos. Y se lee muy rápido y es muy interesante. Este güey es que escribe muy, muy bien, entonces es muy interesante leerlo. Se los recomiendo mucho. Si no tienen nada que leer o quieren regalar un buen libro esta Navidad, pueden escoger este libro. ¿Por qué? ¿Cómo llegó a tus manos? La verdad es que a veces compro títulos nomás por el nombre. Y leí como la verdad, o sea, no conocía a Fogwheel. Ya después vi que conocía a algunos autores que, como contemporáneos de Fogwheel, que era como, por ejemplo, a César Aira y lo había leído y a Piglia lo había leído. Entonces, como que dije, ah, pues no debe estar mal. Además, esta editorial periférica ha publicado muy buenos títulos en los últimos años. Entre los que destacan, pues tiene la colección de Yuri, publicó recientemente, también, bueno, tiene muchos títulos de autores mexicanos, latinoamericanos, que casi no se publican en otras editoriales. Tiene muchas reediciones muy interesantes, buenas traducciones de muchos escritores ingleses. Tiene mucha diversidad. No es como una, no sé, como una editorial que es a veces un poquito mucho más monótona en sus temas, monotemática. Y como es, por ejemplo, Alfaguara o un poquito también editoriales que más o menos buscan el mismo perfil como Random House. Esta sí tiene autores mucho más diversos y de muchas nacionalidades. Entonces, es padre. Esta se la recomiendo. Es un poco cara, eso sí. Para lo, o sea, para, para el rango de precios que se manejan en general en México. Esta es un poquito cara, pero vale la pena. Están muy bien editados los libros y traducidos. ¿Es mexicana? ¿Es una editorial mexicana? No, esta es, me parece que es española. Se llama Periférica. Ok. Dijiste que a veces compras libros nada más por el título. ¿Cuál ha sido el mejor título? Porque es cierto que Pichiciego sí da ganas. ¿Cuál ha sido como que el título que más te ha llamado la atención? Que es como que, ok, tengo que... Pues hay un libro, hace poco también leí uno, igual y por la situación que yo estaba pasando personalmente, pero hay un libro de John Fant que se llama Un Año Pésimo. Entonces, este, compré ese título por el título, perdón, compré ese libro por el título y la verdad es que es un muy buen libro. John Fant aparte me gusta mucho. Pero... ¿Estabas teniendo un mal año y decidiste que era John Fant? Pues yo creo que todos tuvimos un año de la verga. Entonces, creo que este, este libro en realidad es un libro ya como de los, puta, si no me equivoco, ¿qué será? Como de los setentas a lo mejor, déjame... ¿Es parte del mundo de Vandini o...? ¿Es parte de Vandini? Sí, John Fant, déjame buscar el rápidamente Un Año Pésimo. ¿Ese es algo que tengo en la cabeza así como, así como tipo un mantra? Cada vez que me emociono de que algo está empezando a ir bien, como que easy Vandini, como que cuando crees que... Ah, sí, ya me aceptaron esa historia en la revista, lo siguiente que sigue se la adelanto, luego entrevistas en la televisión y... Ajá, sí, sí, ya te... Ya se había montado todo. Le voy a comprar un traje, vayan todos a la verga. Sí. Es del 85, ya me fijé. O sea, fue publicado en 1985. Y es un muy buen libro. Me parece, creo que sí es del de Vandini, la verdad lo leí hace tiempo, pero... Ese libro me llamó mucho la atención. Luego, otro que compré y que fue un gran descubrimiento que, de hecho, con una de las citas de ese libro, me parece... Abro la novela de Negativos de una Roleflex, que comentabas hace rato. Es Philip Deleon. Estaba en una librería hace ya como unos 12 años, yo creo. Y leí, bueno, vi el título que me pareció muy bueno, que era... Llovió todo el domingo. Así era el título del libro. De hecho, es un francés. Este güey, Philip Deleon, no es un escritor, digamos, del canon. Como lo fue, a lo mejor, Fogwheel o John Fant, un poquito mucho más conocido. Philip Deleon, no. Tiene muy pocas traducciones. Ya, de hecho, es muy difícil encontrar sus libros. Y yo, la verdad, lo compré porque me llamó la atención ese título, que se llama Llovió todo el domingo. Él, en realidad, no se asume como escritor. De hecho, no asiste mucho a ferias de libros. Se vive en una provincia de Francia, así en un pueblo súper chiquito, que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Pero se dedica a entrenar equipos de fútbol de primaria. De la escuela primaria. O sea, no es un escritor ni nada en serio, pues. O al menos no... Sí, como que no se lo toma tan en serio. De hecho, no tiene tantos libros. Tiene como unos cuatro libros. Y tiene otro... Es muy bueno... Yo creo que es mejor titulando libros que escribiéndolos. Pero... Tiene uno... Tiene... Yo entiendo esa categoría. Pero tiene otro que es un título genial también, que se llama El primer trago de cerveza. Es un libro de cuentos. Y, bueno, no sé si llamar los cuentos, porque realmente son como microficciones. Son más, este... A veces ni una cuarta... Ni media cuartilla, ¿no? Son como tres párrafos o dos párrafos y reflexiones de, uh, qué rico el primer trago de cerveza y tal. Este... O de cómo es tomarse una siesta o cosas así. Entonces, no es como tanto cuento. Y su novela, esa sí la recomiendo mucho, que está muy... O sea, además de tener un gran título que es llovió todo el domingo, tiene un gran personaje que se llama El señor Spiegelsmann, me parece. Que es un alsaciano que, pues, de sus mayores... Es un tipo muy solitario, que de sus mayores placeres es como ir y comprar. Te describe toda una experiencia de cómo va a comprar los baguettes a las cinco de la tarde. O sea, está muy, muy, muy interesante. Y en un formato también de novela corta, que es en lo que he estado, pues, investigando en los últimos años. Y ese libro, si lo consigues y lo puedes leer en francés, tú estando allá en Francia, pues, no te vas a arrepentir. Creo que está muy bueno. Y me imagino que allá debe ser mucho más fácil de encontrarlo de lo que me ha costado buscarlo a mí. Porque no lo he encontrado ni en Amazon ni nada de eso. Te lo... te lo... los voy a buscar. Te voy a hacer una pregunta bien mamona. ¿Lees en francés, Fernando? No. No, no, no sé hablar francés. Entonces, este... No, no leo francés. Hay veces que me sale... O sea, yo hablo francés por pura suerte porque por pinche loco aventado me vine a vivir acá y... ¿Cuánto llevas viviendo allá, eh? Ya van a ser... ya más de cinco años. No mames. ¿Y por qué? ¿Cómo terminaste allá? Yo no sé... Yo no sé en qué punto te perdí la pista de Tijuana a Francia. O sea, de repente... Ah, pero se puede ir a París. Ah, bueno. Es un paso. Es muy fácil de Tijuana a París. Es lo más... Lo más normal del mundo. Ah, para no hacer la historia muy larga, conocí a una francesa y... Y ya. Y aquí estoy. ¿En dónde la conociste? ¿En Tijuana o en... En Santa Bárbara? Cuando acababa de salir de la maestría. Ok. Y ella estaba enseñando francés allá. Y era su único año en Estados Unidos. Y bueno, ahora estás... Y bueno, ya no estoy acá. Pero te iba a decir sobre las publicaciones... Es que... De nuevo, yendo a todo este tema de que se puede... Se puede creer la literatura sin ser snob, sin ser a... Hay veces que caen cosas que pueden escucharse como snob, como no lees en francés. Pero, o sea, igual pudiera ser francés como pudiera ser... No sé. Servio. Serbia, serbio. No sé. Pudiera haber terminado en otro lugar. Pero sí, aquí... Publican mucho. Publican mucho. Hay una cosa que se llama la rentrée. Que es como que cuando la gente vuelve a entrar a clases... Entonces, como que el principio de año, de regreso a clases... Se llama la rentrée. Porque todo el mundo reentra. Ah, ok. Y eso es como que... Para todo, todo está guiado en el trabajo. Entonces, como que... Ah, es la rentrée. Y hay una cosa que es la rentrée littérale. Este acento es horrible, creo que... El acento todavía no me queda bien. Y entonces... Cada año es como que... Coincide con el regreso a clases... Toda una nueva edición de libros. Es increíble el apoyo que hay para escritores. Y por edades... ¿Se lee mucho mexicano allá, Pedro? ¿O no? Ni idea. Pero yo diría que no. Yo diría que no. Porque aquí en general... El comentario que escucho es como que... ¡Ah, Escobar! Eres familiar de... Entonces, no sé... No... No puedo imaginarme hasta ahora... Ninguna conversación que he tenido... Donde haya hablado de escritores mexicanos. Pero sí hay un apoyo increíble a la escritura... Que tiene sus pros y sus contras. Como que el pro es que todo el mundo puede publicar. El contra es que... No sé... Digamos que... Es difícil... Buscar en medio de todas esas cosas. Encontrar las buenas. Por ejemplo, hay un escritor que acabo... Acabo de descubrir que es famoso por escribir libros de gatos. Aunque yo no... Yo no había entendido eso porque... No sé... Tengo que buscar su nombre, me siento mal. Yo no había entendido porque hay veces que los nombres... Imagínate que un francés se va a vivir a México... Y como que sí, te vas por la calle... Y luego das vuelta a la esquina en Coyoacán... Todos esos sonidos extraños como que no... Pues no los guardas. Entonces... Cinco años viviendo aquí... Y hay cosas que no... Hay nombres que no... O sea, nombres de generales... De cosas así que no guardo. Entonces... Veo como que anuncios de escritores por todos lados... Y no... No los guardo. Y tardé mucho rato en entender que era la misma persona. Y que había un escritor... Que escribe libros sobre gatos. Y es como que ficciones... Distópicas... Como que... Los gatos han tomado Nueva York. Pero completamente en serio. Y cuando por fin lo descubrí... De hecho fue porque mi esposa me dijo... Porque alguien me regaló ese libro... Y yo vi un póster... Y me cagué en la risa... Como eso es broma. Dice... No, no, no. Es famoso. Él escribe puros libros de gatos. Y después de eso ya lo veo en todos lados. Como que lo veo parecer. Y... Como que... Bien por él. ¿Qué libro te está...? Dije que este era como que... Un programa sobre lectores. Entonces perdóname si ignoro tu lado escritor. No. De hecho ya casi... Está completamente olvidado ese lado. ¿Se acabas de terminar una novela? No, la... No, esa novela es de hace dos años. Dos. Ok. Pero... Bueno... ¿Cuál era la pregunta? La pregunta ahora es que voy a pedir a la gente que... Escriba a Fer Herrera... Con cuatro A's para pedirle que siga escribiendo. Y nos muestre sus cosas. Porque desde que éramos dos... Jóvenes y respetuosos en el Club del Pitón. Siempre he disfrutado mucho lo que escribías. Y no... Me gusta que me hayas mandado esa... La nueva novela y... Siempre me dio mucha envidia también, maldito. Que nunca... Nunca parabas. No, ya... Sí, escribía bastante en aquellos tiempos. Y ahorita ya... Ha bajado mucho. Pero... Tiene que ver por la academia. O sea, te digo... Como estuve leyendo mucha crítica por lo del doctorado... Casi me desprendí completamente de... De... De hecho, me costó trabajo cuando me dijiste... Oye, tienes que hablar de lo último que leíste. Yo... O sea... Así me costó un poco de trabajo acordarme cuál fue lo último que leí de ficción. Sí, obviamente... Qué triste es eso. Maldita academia. ¿Mandé? Sí. Sí, no. La verdad es que estuve leyendo como los mismos tres libros. Durante cuatro años. Que fueron las novelas que analicé. Entonces, esa sí me la sé de memoria. Que fueron... Bueno, eso sí lo pueden encontrar en línea. Me parece que la Ibero ya subió la tesis. O si no la ha subido, debería. Es una crítica de la novela breve de tres autores mexicanos. Que son Emiliano Monge, Yuri Herrera y Daniel Espartaco Sánchez. Que son novelas breves escritas en el siglo XXI en México. Entonces, eso también es algo de lo que he estado leyendo. Y... ¿Qué más? ¿Qué más he leído últimamente? Bueno, voy a agregar un enlace a eso. Si encuentro la tesis, voy a agregar un enlace. Y si no, a esos autores, a esos libros. Sí, están muy interesantes. Particularmente me gusta mucho Daniel Espartaco Sánchez. Hay un par de novelas buenas que escribió que se llama Memorias de un Hombre Nuevo y Autos Usados. Que se las recomiendo mucho. No son difíciles de encontrar en México. No sé en el extranjero qué tan difícil sea encontrarlos. Pero en PDF seguramente pueden encontrarlos y leerlos en español. Sin ningún problema. Incluso deben estar. Muchos de ellos ya están traducidos. Al francés me parece que Monge y Yuri Herrera deben estarlo. Entonces... Ok, los voy a leer. Y al inglés seguro están. Ajá. Sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No sé si tú tengas así. Pues yo tengo... Bueno, creo que toda la gente que nos gusta la literatura. Tenemos ese error de que vas a una librería y compras, compras. Porque... Ah, está esto. Oh, está esto. Y no te alcanza el tiempo. O sea, yo... Yo leo muy poco. No me alcanza el tiempo. Y tengo una cantidad enorme de libros ahí. Que hermosos están esperando, esperando a que los lea. Tienes uno ahí que te está viendo desde hace tiempo. Que te sientes mal. Que tratas de no verlo a la cara. Sí, la neta tengo bastantes. Entonces, sobre todo tengo... Ese no es tanto mi culpa, la verdad. Pero sí es algo que me abochorna verlo ahí. Es me regalaron como una antología de... ¿Cómo se llama este escritor mexicano? Que escribió La Feria. Déjame ver, porque... A ver, aquí estoy. Se me fue el nombre completamente. Ah, claro. Juan José Arreola. Pero me regalaron como ocho libros de él, güey. Entonces, es algo que sí lo veo y que está ahí. Pero estoy seguro que nunca voy a leer esos ocho libros de Arreola. O sea... Hay un peligro en comprar como en masa, porque... Sí, güey. Es algo que me agobia. Si vas y te compras diez libros en una vez, lo más probable es que leas los primeros dos. Y luego las próximas que hayas a comprar, vas a leer el que compres esa vez. Ajá, exacto. Creo, al menos conmigo me pasa eso. Sí, yo casi no suelo comprar así, ¿cómo se dice? Antologías. Porque sí, como que leer tanto a un mismo autor, tampoco soy tan... O sea, no me considero fan de autores. O sea, me gustan los libros en general, pero no como para comprarme una antología de Arreola. Agradezco el regalo y todo. De hecho, si Jonathan está escuchando este podcast... Pues, güey, perdón, pero la neta no los he leído. Y Jonathan tira un pase para no dar regalos hasta que termine. Exacto, güey. Así de que... Aparte le toqué en un intercambio. Era un amigo de la chamba, entonces me regaló esta antología. Sí leí, la neta sí leí uno, pero no he leído los otros cuatro o cinco que son ahí de la antología. Yo soy súper obsesivo. ¿Tú sí los lees todos o qué? Yo hago lo contrario. No es que lea todo, pero empiezo con uno y es como que necesito otro del mismo autor. Y como que me meto y como que va a ser nada más ese autor. Y ahorita me acabo de comprar los diarios de Emilio Renzi. Y están ahí esperando. Nada más que tengo que terminar lo que estoy leyendo ahorita. Pero estoy súper emocionado. Porque es lo único que me falta leer de Piglia. Eso está padre, sí. Por ejemplo, a mí me pasó con Rulfo, pero pues Rulfo tiene dos novelas. O sea, tampoco es como que... Así que te puedas echar mil libros de Rulfo. Pues no. ¿Con qué otro autor me llegó a pasar eso? O sea, cuando sientes que como que entiendes todo el universo. Con Philippe de Lerm, este güey que te decía que es muy raro que entre en equipos de fútbol de primaria. Él tiene... La verdad, solo he leído dos libros de él. Porque el resto necesito aprender francés para leerlos. No están traducidos. Y creo que tiene otro que está publicado en español que nunca he conseguido. Entonces, con él me pasó. Con quien... Leí mucho cuando tenía como 18, 19 años a García Márquez. Sí leí casi toda la bibliografía de García Márquez. De quién más conozco su trabajo muy bien. De... Pues de Cortázar. Yo creo que también no todo como tú. Pero sí algo... Algo de sus libros. Y ya más contemporáneos de Yuri Herrera. He leído bien a Monge y a Daniel Esparta. Pero ya no me ha pasado así como de comprar todo, todo de un autor. Como que no hay tiempo, güey. Como dices tú, o sea... Ya. De Cortázar me faltaron... Creo que dejé las últimas... Quince cartas. De las que publicaron toda su correspondencia. Básicamente como los últimos seis meses de su vida. Es lo único que no leí. Como que sentí que... Como que una vez que termine eso, se termina. O sea, ya se acaba. Ya no hay más. Me ha pasado varias veces. Como que primero cuando terminé de leer todos sus libros. Y me sentí como que en un vacío. Como que ya no... Ya no hay nada. Ya no hay más. No voy a tener nada nuevo de él. Luego salió papeles. ¿Lo releguías o qué solías hacer? Pero luego salió papeles inesperados. Y dije, guau. Como que todo este material inédito. Y la emoción. Y luego entrevistas. Y luego con el doctorado fueron las cartas. Y cuando decidí dejar el doctorado. Dejé las cartas. Dije, no puedo. Aparte que es como algo muy macabro y extraño. Saber que él se va a morir en seis meses. Y él no sabe. Sí. Y es muy extraño de entrar en ese tipo de intimidad. Sobre todo para mí. Pero él no tenía cáncer cuando... O sea, ¿cómo fue su muerte? O sea, ¿no se enteró hasta ya que estaba muy próximo a morir? ¿O cómo fue? Sí, o sea, ya al final se sabía. Pero digamos que un año antes. Él estaba más preocupado por su esposa. Llegó como que muy de pronto. Y de hecho hay como que alguna teoría. Hay gente que dice que tal vez fue Sida. No sé. Pero no nos alcanza el tiempo para eso. Pero hay algo muy extraño. Porque de hecho vivo aquí como que a la vuelta de la esquina. De donde fue su último apartamento. Entonces, eso es como que... No sé, meterme en ese tipo de intimidad con él. Dije no, no, no. ¿Pero eso fue un poco azar o un poco buscado? No, no, no. Fue sorpresa. Yo he hecho... Wow. Un día que salí a caminar me encontré con la placa y me... Es exactamente el tipo de cosas que a los lectores de Cortázar nos... Ajá, claro. Nos tocan. Pero bueno, se nos acaba el tiempo. Y... ¿Quién era la pregunta final, Fernando? Fernando Herrera. De Fernando Herrera Blog at WordPress.com Si estuviéramos... Que no es tan hipotética. Si estuviéramos en un tipo de mundo distópico. Donde parece que todo el mundo va a morir. Y eres la última persona que queda con vida. O vas a ver que eres la última persona que quede con vida. Solo puedes llevarte un libro. Y vas a ser tú el último lector de la humanidad. ¿Qué libro te llevarías? Tienes dos segundos. Pues yo creo que sería muy elemental. El Llano en Llamas. De Juan Rulfo. ¿Quieres explicar por qué? No, perdón. Pedro Páramo. Pedro Páramo. Sí. El Llano en Llamas hace dos cuentos. No, la novela Pedro Páramo. Yo creo que sería ese. ¿Y quieres explicar por qué? ¿O nomás quieres dejar así el misterio? Pues... Creo que ha sido mi libro favorito desde que era muy chico. O sea, como que por eso, por ese libro me empezó a gustar la literatura. Y me empecé a involucrar más como académicamente en la literatura. Entonces, sí, creo que por eso. Es un libro que ha estado presente en mi vida desde entonces. Bueno. Entonces, lo dejamos aquí. Y muchas gracias, Fernando. Y muchas gracias, Fernando. Pueden leer a Fernando en fernandoherrerablog.wordpress.com. Va a haber enlaces para todas sus cosas, incluso su tesis, si la encuentro. A ver si la encuentro yo también. De nuevo, si nos escuchan en formato podcast, el formato también está disponible en YouTube. Si nos están viendo por YouTube, está en formato podcast para que no nos vean las caras. Y hasta el próximo episodio. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ti, Pedro. Y pues un placer estar en esta primera edición de El Último Lector. El Último Lector. Y viva el Club del Pitón. Larga vida. Larga vida el Pitón. Larga vida.